Música No soy nada sin tu amor, me decías hace tiempo Y resulta que a mi amor, lo desprecias por dinero Soy humilde, ya lo sé, pero tengo un gran cariño Y si a ti no te importa, ya vendrá quien lo quiera Ya lo verás, amor, amor, yo tendré quien me quiera Y aunque tú no lo creas, volveré a ser feliz Ya lo verás, amor, amor, yo tendré quien me quiera Y aunque tú no lo creas, volveré a ser feliz Música No soy nada sin tu amor, me decías hace tiempo Y hoy resulta que a mi amor, lo desprecias por dinero Soy humilde, ya lo sé, pero tengo un gran cariño Y si a ti no te importa, ya vendrá quien lo quiera Ya lo verás, amor, amor, yo tendré quien me quiera Y aunque tú no lo creas, volveré a ser feliz Música Ya lo verás, amor, amor, yo tendré quien me quiera Y aunque tú no lo creas, volveré a ser feliz Música Música